Buen día, ¿cómo andan? Bueno, como todos sabemos, la obra pública a nivel nacional está parada. Son 2.308 obras nacionales paradas en todo el país. Y por supuesto, las que están paradas y las que nunca van a comenzar. Porque los distritos, los municipios, las provincias tienen sus necesidades. Bueno, algunas las hemos abordado de manera local, desde la municipalidad. Otras las hemos abordado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como son las rutas. Ven que el tramo Salto Arroyo Dulce ya comenzó. Ya está hecho el contrato, se comunicó conmigo Ronnie Cajiano, creo que les dimos la información. El tramo Salto Rojas, Rojas Colón. Bueno, después un bacheo importante, Salto Carmen Dareco. Así que esperemos que esas obras provinciales sigan. Nosotros vamos a seguir haciendo lo propio. Vengan más acá que va a pasar un camión, tengan cuidado, estamos en el medio de la calle. Evitemos un accidente en estos días. Nosotros vamos a seguir haciendo lo propio de la gestión municipal. Estamos con muchas obras educativas. Y por supuesto, todo lo que vamos haciendo, no contando con recursos nacionales, lo estamos haciendo de manera un poco más creativa y de manera autosuficiente. ¿Qué queremos decir con eso? Tanto la prestación de los servicios municipales. Les doy un ejemplo. Nosotros, todos los años, además de tener nuestro equipo de bacheo, esto lo digo como ejemplo para que se tome dimensión, además de tener nuestro equipo de bacheo municipal, nosotros tercerizábamos una parte de esos baches, alrededor de 30, 40 baches en pavimento. Bueno, eso este año no lo vamos a poder hacer, por una cuestión de recursos. Así que, lo mismo que le pasa a ustedes en sus casas, en el canal, en la radio, la municipalidad no es ajena a eso, sino por el contrario, tienen que pagar su factura de luz, que va a venir con aumento. Estamos teniendo los mismos problemas que tienen todos, así que... Pero no obstante eso, queremos seguir brindando las soluciones. Así que, los servicios están en la calle, el hospital están dando, y la municipalidad que está funcionando, que le vamos a hacer frente a la crisis, como nosotros sabemos. Hablaste, perdón, pero hablaste más de 2.000 obras en todo el país que están paradas a nivel nacional, ¿no? Digo, ¿cuántas de esas perjudican a nuestra ciudad específicamente? Hablaste de bacheos, digo, hay muchas calles, sobre todo en los barrios, que están bastante destrozadas. La verdad que a veces se complica la transitabilidad. Digo, ¿cuál es la visión a futuro o, a priori, cuál es la solución que tenemos? Bueno, hay un presidente que dice que no hay obra pública. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice un presidente elegido por el voto popular. ¿Le puede gustar más a uno? No, yo tengo mi visión de la cosa y ustedes la saben. Bueno, pero hay un presidente que le dijo a la gente y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Nosotros tenemos una carpeta presentada con 93 calles para asfaltar. La verdad que estábamos acostumbrados a inaugurar asfalto todas las semanas. Bueno, eso no va a pasar. No sabemos si vamos a hacer asfalto. Mientras tanto, ven que lo arreglamos con las máquinas municipales. Tenemos haciendo bacheo. Eso está parado en Nación, como también está parado en Nación, que nos preocupa. Nosotros teníamos una política de acceso al hábitat muy proactiva. Tanto en lotes con servicios como en vivienda. Bueno, tenemos los 60 lotes en Costanera, que eso viene con crédito internacional, que nosotros lo teníamos bastante aceitado eso. Y con certificación de alguna universidad nacional también. Bueno, eso también está parado. No hay... Ven que el loteo está... Toda la parte administrativa está hecha. El cordón cuneta está hecho. La apertura de calle, la aptitud hidráulica. Pero le falta el agua y la cloaca, que estamos hablando de un monto que debe ascender a los 300 millones de pesos. Bueno, tampoco eso va a venir de Nación. Así que veremos cómo lo vamos acomodando. Haremos programas que por ahí son distintos. La verdad que nuestros programas eran muy accesibles. Ahora lo vamos a tener que hacer con colaboración, con más colaboración de la gente. Los lotes eran a precios bajos y con ciertas... Con ciertas facilidades de pago. Eso va a seguir existiendo, pero en otra medida. Y hay cosas que a nosotros nos duelen mucho, o que la verdad que nos preocupan mucho, como por ejemplo, nosotros... Todo el parque automotor hoy está bien armado. Cosa que hace 8 años no estaba. Ven que hay camiones, motoniveladoras, un tomógrafo en el hospital. Un montón de cosas que hemos conseguido. Que bueno, que eso sí, eran con gestiones nacionales, que tampoco estaban. De hecho, nos preocupa también que... Tanto en el Ministerio de Educación, que no es más ministerio, como en Salud, no hay funcionarios nombrados, ni siquiera, así que no tenemos ni con quién hablar. No hay interlocutores con el gobierno nacional. Y sabemos que hay una Secretaría de Hábitat, que ya pedimos una reunión, iremos a verlo, pero los créditos y los financiamientos internacionales, como el Fondo Interamericano para la Inmersión o el BID, también están cortados. O sea, la situación es bastante catastrófica. Yo siempre suelo mirar la mitad del vaso lleno. Bueno, nosotros le vamos a poner el cuerpo. Son épocas, indudablemente, de no crecimiento. Hay un país que no está creciendo, Salto no va a ser la excepción, pero sí vamos a seguir con universidades, porque nosotros estamos pensando a cuatro años. Vamos a seguir con universidades, vamos a hacer las obras que podamos hacer, pero las vamos a hacer. Y bueno, seguramente en una semana estaremos recorriendo el tramo Salto Arroyo Dulce, que vemos que ya se... Creo que han tirado más de 600 toneladas de asfalto ya. Así que terminarán en asfalto y tendrán que hacer la marcación que tanto necesitan. Todos los que transitan por ahí, sobre todo los chicos que van a Cusa, que también lo usan. Así que bueno, contento por lo que conseguimos y lo que no conseguimos, a ponerle el cuerpo.